No, encantadísimo de estar con ustedes. Gracias por venir a mi casa. Yo siempre menciono este testimonio de vida, este testimonio de la misericordia y el amor de Dios. ¿Podrías contarnos cómo iba tu día antes del accidente? Bueno, fue un día normal. Me levanté temprano, generalmente a las 4 de la mañana, porque soy entrenador personal y tengo mis clientes que entreno muy temprano, de 5 a 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Y de 7, pues en adelante me dirigí hasta el canal, terminé el programa y me vine para la casa, me dirigí a la casa, porque tenía que ir a recoger a mi hijo para llevarlo al colegio. Llegué a la casa, yo tengo mi vehículo, tengo mi carro y cuando llegué, mi esposa estaba fuera del país y el carro de mi esposa tenía ya 15 días de estar estacionado en casa. Cuando mi hijo me dijo, papi, mira, ahí está el carro de mi mami y no lo hemos arrancado en 15 días. Y si el carro no se arranca, a veces la batería se agota y hay algún problema. Entonces le dije yo, bueno, tenés razón, lo voy a arrancar. Cambié de carro, me subí en el de mi esposa y me dirigí con mi hijo a dejarlo al colegio. Cuando agarramos la Monseñor Romero, la carretera y llegamos a la intercepción de los próceres, donde siempre hay un tráfico, más a esa hora eran 12.40 del mediodía. ¿Escucharon algo? Estábamos totalmente estacionados, sin movernos, porque el tráfico no avanzaba y mi vida cambió. No escuché absolutamente nada, no escuché ningún chido de llantas, no escuché ningún pito, no escuché ningún grito, nada. Cuando vine a reaccionar, cuando tuve mi primera reacción, medio abrí los ojos, había quedado en una posición como medio sentado, acostado y lo que me pareció raro es que vi el cielo y yo dije, ¿dónde estoy? ¿verdad? O sea, fue una reacción de pocos segundos y medio alcancé a mover mis ojos hacia abajo, bajar la mirada y vi mis piernas totalmente destruidas. Los huesos de mis piernas salieron por el lado de atrás, fueron fracturas expuestas, las tibias y paroné del lado derecho, fuera, el quinto metatarsiano, la planta del pie, también los huesos de fuera, el tobillo me había quedado dando vueltas porque los ligamentos se me cortaron por completo, los meniscos, los ligamentos de la rodilla derecha igual, y de ahí ya no me acuerdo. De ahí, cuando vine a reaccionar, ya era día viernes, el accidente había sido martes, pero mi hijo lo pudieron sacar antes. Esta segunda parte que estoy contando es lo que me han contado a mí porque yo eso ya no me acuerdo, ya no lo vivía, estaba inconsciente. Y nadie daba fe que estuviéramos vivos. Yo pasé aproximadamente una hora dentro del carro porque no me podían sacar, estaba triturado con los hierros del carro, llegaban los primeros auxilios, policía, bomberos, protección civil, pero hasta que llevaron las máquinas hidráulicas para poder cortar el carro, me pudieron sacar. Entonces, me dio rabdomiólisis, que rabdomiólisis es cuando se te destruyen los músculos del cuerpo, cuando hay un trauma severo como el que yo tuve por el accidente, y se me destruyeron todos los músculos del cuerpo, las proteínas se me fueron directamente a los riñones, y estuve luchando por no quedar con insuficiencia renal. Y la verdad que todo esto ha sido un milagro, un milagro de Dios, de la misericordia. Muchas personas me preguntan, Billy, ¿estuviste en coma? ¿estuviste inconsciente? ¿estuviste dormido? ¿qué pasó? Y yo le digo a las personas que yo tuve cuatro días de estar conversando con Dios. Yo digo que estuve como una negociación con Él. Muchas personas me dicen, no, pero con Dios no se puede negociar. Claro que sí, Dios es un amigo nuestro. Donde yo bien me acuerdo que le pedí a Dios que me diera una oportunidad más de vivir, porque tenía cosas pendientes aún. Y las cosas pendientes que tenía no era trabajar más para tener más dinero y comprarme un carro más lujoso, unos zapatos más caros, sino que era lo pendiente, un abrazo a mi hijo, un beso a mi esposa, compartir más tiempo con ellos. Porque así nos pasa la mayoría. Trabajamos demasiado y nos afanamos con el trabajo para tener más dinero y darle lo mejor a nuestros hijos económicamente o materialmente. Y para hacer eso necesitamos más tiempo que perdemos, que perdemos, que no compartimos con ellos. Que generalmente, bueno, mis hijos tenían un intramuros en su colegio. Papi no podía ir porque estaba trabajando. Mi hija tenía algún compromiso en la universidad, pues papi no podía ir porque estaba trabajando. Porque yo me había afanado, quizás como muchos, en trabajar más para tener más dinero y darle lo mejor a ellos económicamente. Pero lo que necesitan ellos es más tiempo, más cariño, sincero, puro. Entonces yo eso le pedí a Dios, que tenía esas cosas pendientes, que por favor me diera otra oportunidad de vida. Y bien recuerdo que Dios me dijo, te he dado 46 años para que lo puedas hacer, porque yo tengo 46 años. Pero no lo has hecho, por tu soberbia, por tu orgullo, por tu vanidad, por tus distracciones mundanas, por tantas cosas. Y ahora me estás pidiendo una oportunidad para poder hacer lo que pudiste hacer en 46 años. Y tienes razón. Entonces, gracias a Dios, pues aquí estoy. Yo digo que por la intercesión de nuestra Virgencita María también, porque cuando una madre pide, Dios es imposible que se resista. Y pues por eso estamos aquí con vida. Ahora aprovecho cada momento que estoy con mi esposa, con mis hijos. Si nos sentamos a comer una pupusita, pues con una compartimos los cuatro, pero estamos felices, que antes no lo podíamos hacer. Entonces ahora sí valoramos cada momento, cada detalle. Yo le digo a las personas, no esperemos a tener un acontecimiento como el que yo tuve para cambiar. Mejor cambiemos ahora. El diagnóstico no fue alentador cuando despertó, Billy. Sí, el diagnóstico fue duro. Fue duro. Cuando yo desperté, no me podía mover porque aparte de las fracturas que me volvieron a pegar las piernas, yo así digo yo, a pegar las piernas, yo no podía mover el cuello. También tuve un golpe bastante severo en mi espalda, en mis vértebras. Hasta la fecha no puedo mover mucho el cuello. Me ha costado la recuperación. Tenía una costilla como medio quebrada. Tenía un golpe en la frente también. No me acuerdo de muchas cosas. Yo perdí como el conocimiento de... Y borré, como decimos los un salvadoreños, borré cassette como de 15 días atrás. Porque no me acuerdo de nada. Me enseñan fotos, mira quién te vino a ver, mira cuando me trajeron a la casa. Estaba toda la familia reunida para recibirme. Yo no me acuerdo de eso. Hasta que me enseñan las fotos, me dicen, ¿y eso cuándo fue? Pero cuando los doctores que me operaron me dijeron, Billy, prepárate porque viene una recuperación bastante larga. Y vas a poder caminar aproximadamente durante un año. O sea, dentro de un año, perdón, dentro de un año vas a poder caminar. Eso fue duro para mí. Después de que este año, 2023, estoy cumpliendo 30 años de correr en la calle. De que nadie me detiene porque ando corriendo por todos lados. Y que te digan de la noche a la mañana, ya no vas a poder caminar hasta dentro de un año. O sea, yo me sentí, bueno, súper mal, desanimado. Pero lo más importante es que nunca perdí la fe. Entonces me trajeron a mi casa, me llevaron a mi casa. Y en mi casa cuando estaba en la habitación, bueno, mi esposa que es médico, me sacaron del hospital. Pero en mi casa era otro hospital porque me seguían poniendo sueros, inyecciones, doble antibiótico porque mis fracturas fueron expuestas. Todos los huesos se habían llenado de tierra, de sangre, de escombros. Entonces me tuvieron con doble antibiótico un mes completo. Entonces, eran casi 15 pastillas a 20 pastillas diarias que me tenía que tomar. Se volvió un hospital mi casa. Entonces, en uno de esos días que yo estaba solo en mi habitación, yo le pedí a Dios que me ayudara, que me diera una respuesta. Que qué podía hacer yo para poder caminar lo antes posible. Y no es que Dios me habló y me dijo, mira, hace esto y lo otro. Pero Dios me puso en mi corazón y me puso en mi mente de que si yo quería sanar rápido, tenía que perdonar. Y esa palabra es clave en la vida del ser humano, perdonar. Porque perdonar nos cuesta. Pedir perdón, como yo digo, de valientes. Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia no lo permite. Entonces, cuando yo liberé mi corazón de todo odio, yo empecé a recuperarme físicamente y de todo. Porque muchos me preguntan, ¿qué opinas de don Carlos, que es el motorista de la rastra? Y yo con don Carlos, yo no tengo ningún odio, ningún rencor. Yo oro todos los días por él, por su familia. Porque un accidente lo puede pasar a cualquiera. Y desde que yo supe eso, que Dios puso en mi mente y en mi corazón y lo comencé a hacer, mi evolución para la sanación que he tenido ha sido impresionante. Lo que me dijeron que lo podía hacer en un año, yo lo he logrado en tres meses. Pero es porque he sanado. He pedido perdón. Y el perdón es sanar. Y eso es bien importante. ¿Ha pasado varias cirugías ya? ¿Falta alguna otra? Sí, ahorita falta. Me han dicho que probablemente los ligamentos y los meniscos de la rodilla derecha todavía no los tengo bien. Me dicen que tengo que operarme. Pero también, como yo tengo un clavo intramodular desde aquí, desde la rodilla hasta el tobillo, que está sujetado por dos tornillos acá y dos acá, entonces el clavo también está un poco complicado en la posición que lo tengo para volver a operar la rodilla porque me pueden debilitar lo que ya me hicieron. Entonces están evaluando que si es conveniente volverme a operar o quedarme así, ¿verdad? Ahorita lo que me han dicho es que lo trabajé con terapia para fortalecer un poco más los músculos y tal vez con eso yo pueda seguir mi vida. Quizás no normal, como antes hacía, de correr 40, 30 kilómetros, pero por lo menos yo le digo a los doctores con tal que pueda correr 5 kilómetros, ya para mí es una gran bendición. Así que estamos luchando con las terapias y poniéndolo en nuestra parte para poderlo lograr. ¿Usted cree que ese accidente pasó para algo, Billy, en su vida? Sí, totalmente. Qué bonita pregunta la que me haces, Carolina, porque sí, la verdad que las cosas pasan por algo. La verdad que, como yo lo mencioné, a veces somos esclavos del trabajo, somos esclavos de muchas cosas. Y yo era esclavo del trabajo, yo era esclavo del deporte, del ejercicio. Y por ser esclavos, perdí mucho tiempo con mis hijos, con mi familia, momentos que ya no se vuelven a recuperar. Y a raíz de este accidente, pues todo cambió. Ahora ya no es necesario que yo busque a mis hijos, ellos me buscan y me abrazan. Cuando yo estoy dormido me van a dar un beso en la frente, me dicen, papi, te amo. O sea, Dios hace las cosas no por gusto. O sea, yo, si me preguntás, Carolina, Billy, si retrocedes el tiempo y Dios te diera la oportunidad de decirte, haz lo que vos querrás en tu vida, yo le volviera a pedir a Dios que me diera este accidente. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero este accidente ha cambiado tanto en mi vida. Mi fe ha incrementado increíblemente hacia Dios, el amor de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos por años que se vuelven, amigos que se vuelven familia por años. Entonces, ahora yo valoro la esencia de las personas, ahora yo valoro todo lo sencillo que antes quizás no podía valorar o no podía ver por eso. ¿Su mami cómo tomó esto, Billy? Mi mami, claro, es una señora impresionante con la fe. ¿Es sobreviviente de cáncer? De dos cáncer, no solo de uno, de dos cáncer. Cáncer de mama, tuvo cáncer de páncreas, y es sobreviviente de dos cánceres. Y por la fe, ella ha sido sanada. Y ella me dijo algo en 1980, 1980, 82, 1982. Ella me dijo, hijo, nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy gemelo, era mi hermano gemelo, que le mando un fuerte abrazo a los cuatro, si no se me van a enojar. Y mi mamá nos dijo algo a los cuatro, a los cuatro hermanos, a los cuatro hijos de ella. Nos dijo, les voy a enseñar algo que lo va a acompañar toda su vida. Y es algo que es una promesa divina. Que si ustedes lo dicen antes de salir de casa, ustedes van a regresar a casa. Y nos enseñó el Salmo 91. Y ella siempre que nos subíamos en el carro, cuando íbamos los cuatro, chiquititos, ella decía el Salmo 91. Todos los días, y de tanto decirlo, los cuatro nos aprendimos el Salmo 91. Y yo 40 años, porque se volvió una herencia familiar. 40 años de decir el Salmo 91. Todos los días antes de salir de mi casa. Y la verdad que como me dijo mi mamá, una promesa divina que se cumplió. Y se cumple. Porque ese 14 de marzo que yo tuve el accidente y la prueba más dura de mi vida, el Salmo 91, salí de mi casa y me hizo regresar a casa. Quizás no el mismo día, porque me fui al hospital después del accidente, pero la semana después, regresé a mi casa. Así que mi mami es una persona de fe. Mi hermano mayor, Germán, tuvo el tacto de decirle a mi mamá que yo había tenido un grave accidente. No se lo dijo inmediato, sino que se lo dijo, esperó que ella me operara, que yo saliera del quirófano, que ella estuviera un poco más estable, para decirle que ella estaba un poco más estable. El accidente fue a las 12.40 del mediodía, mi mamá se enteró del accidente como a las 5 o 6 de la tarde. Fue un golpe duro para ella, hasta la fecha, un golpe duro. Siempre ella me ve y me abraza y me dice, papi, yo lloro de felicidad en verte, que ya te parás, que ya caminas, porque eso no tiene precio. O sea, es un milagro, me dijo, que Dios ha hecho en tu vida. Y la verdad, tienes razón. Mi mamá está totalmente agradecida, igual que mi familia, igual que yo, con la misericordia, el amor de Dios, por tenernos con vida. Desde que tengo, digamos, la dicha de conocerlo, Billy, no solo por medio de la televisión, yo siempre he creído y estoy segura que usted es un hombre que tiene mucha perseverancia. ¿Cree usted que ahora en la situación que está, eso sin duda es fundamental? ¿Hay algo más que lo mueva, aparte de la fe y de su familia? Sí. A mí me dijeron algo los doctores, antes de salir al hospital, mira, me dijeron, tú estás vivo, primero, por la misericordia y el amor de Dios, y segundo, porque ha sido una persona que ha trabajado mucho y ha sido muy disciplinado en el ejercicio. Y los músculos que tenías fortalecidos de tu espalda con el golpe que recibiste, una persona normal hubiera quedado ahí fallecida totalmente, porque el examen que me hicieron estaban prácticamente mis vértebras a punto de reventarse, quedaron en un hilito, entonces me dijeron, eso te ayudó. Y eso es a raíz de tantos años de la disciplina que he tenido con el ejercicio, me ayudó bastante estar en esa condición física. Y también me ha ayudado bastante en esto de las terapias, porque yo soy necio, a mí me dicen, Billy, hace dos horas de terapia yo hago cuatro horas, ¿verdad? Me dice, hace cuatro yo hago seis, hace seis yo hago ocho, entonces ya tengo la disciplina por años establecida y no me cuesta, porque sí es molesto, los dolores, bueno, tantas cosas, pero sí la disciplina que he tenido por años me ha ayudado a poder solventar y poder ir avanzando en mi recuperación. Agradecido totalmente con todos los doctores, con el doctor Iraeta, el doctor Pineda, que son los ortopedas que me operaron, con la doctora Pati Tiznao también, que es la que me, mi fisiatra, que es la que me ha hecho levantarme y caminar y obviamente con la disciplina y el empeño que yo le he puesto, porque también dice Dios, yo te voy a ayudar, pero también pone de tu parte. Tampoco yo voy a estar diciendo a Dios, ayúdame, quiero caminar, quiero ponerme de pie y yo dormido y acostado, sino que Dios ve el sacrificio que yo también estoy poniendo de mi parte y estoy luchando para poderlo hacer y gracias a Dios estoy por cumplir tres meses del accidente y ya estamos caminando. Distancias cortas, no muy largas, pero ya estamos caminando. Su esposa también ha sido un roble en esta situación, ¿verdad? Siempre apoyándolo, hay algo más que ella lo haya fortalecido, que crea que es lo que a usted lo motivó, alguna palabra, algo que ella le haya dicho. Bueno, Patty, así se llama mi esposa, Patty es un punto y aparte, es una persona tan maravillosa, excepcional, con un gran corazón, con un gran temple, es un temple de mujer. Patty es, hasta las palabras se me quedan cortas, por Patty estoy aquí sentado dando esta entrevista, ella ha sido mi motivadora principal, ella se ha puesto a la par mía, ella es la que me ha dicho, no te des por vencido, estamos contigo, ella es la que ha pasado conmigo días de desvelo a la par mía, sin dormir, cuidándome, los primeros días, cambiando mis curaciones, poniéndome los sueros, inyecciones, para estar pendiente de mis pastillas, a qué horas me tocaban, y Patty yo siento de, no siento, sino que estoy seguro que si Patty no estuviera a mi lado, yo fuera un hombre derrotado, amargado, juzgando a Dios que por qué yo y no otra persona, que por qué mis piernas, que era lo que más ocupaba yo para correr, pero Patty me ha enseñado la humildad, me ha enseñado a doblegar mi orgullo, mi soberbia, y a entender que tenemos un Dios vivo. Realmente el que usted esté aquí, que haya llegado hasta ahora aquí, que estemos en esta entrevista es un milagro, porque al ver cómo quedó el carro, que le dieron pérdida total, cualquiera podría pensar, o sea, cualquiera hubiera pasado, estaría quizá en otra, en otra situación, más complicada o quizá fallecido. Así es, totalmente, cuando llegaron, los auxilios el día del accidente y fuimos 32 vehículos y de los 32 vehículos, bueno, el mío fue uno de los más afectados, que fue pérdida total, como mencionaste, no había algo que rescatar del carro, todo estaba desecho, destruido, hasta el último tornillo y la última tuerca. Para los ojos humanos, nosotros estábamos muertos y en un momento me dieron por muerto, pero Dios tiene la última palabra y la verdad que yo no le puedo llamar más, yo no le puedo llamar, ah, cuestión de suerte, no, porque hay muchos factores que me testifican de que no fue suerte, sino que fue la mano poderosa de Dios que estuvo con nosotros. lo del carro, el carro, en el 2017, nosotros íbamos a la iglesia con mi esposa y mis hijos y cuando entramos a las instalaciones de la iglesia, estaban exhibiendo ese carro porque lo estaban rifando para recaudar fondos para los sacerdotes de todo el país y cuando yo vi el carro, como yo le digo a mis hijos, cuando exhiben un carro que lo que están rifando, como que le ponen más pasta para que brille más y la gente se motive y yo así lo vi, brillante, bonito, cero mías, nuevo de agencia y yo le dije a mis hijos, ese carro va a ser de tu mamá y yo andaba a 20 dólares en mi bolsillo porque después de la iglesia, yo siempre tenía la costumbre, yo tengo la costumbre de llevarme a comer a mis hijos algún pupusa, pizza o algo y había apartado 20 dólares para eso y cuando pregunté cuánto valía el número y me dice la señora, que estaba vendiendo los tickets valen 20 dólares, todavía mi hijo me dijo, ay papi vos sos alado, no te vas a ganar el carro, mejor con esos 20 dólares nos vamos a comer y me entró la duda y le dije yo a la señora, mire voy a entrar a la iglesia, cuando salga le voy a comprar el número, pero yo dije, voy a entrar a la iglesia a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche que salga, ya no va a estar y me voy a comer con mis hijos, resulta que a las 7 de la noche que salía ahí estaba la señora esperándome y me dijo, me va a comprar el número, ya no me quedo de otra, sí, se lo voy a comprar, me saqué los 20 dólares, se lo di y le dije a mi esposa, anotá tu nombre y vino, agarró el cupón, anotó su nombre, su número de Duy y bueno, y lo metió en el cupón, ahí le convirtió el cupón en la góndola para la rifa, a los dos meses después, Pati se ganó el carro, ese carro que habíamos visto en la iglesia, que el señor no lo regaló, eso fue en el 2017 y ahora, el 14 de marzo del 2023, yo mencioné que vine a mi casa solo a cambiar de carro, porque mi hijo me dijo que el carro de mami ahí estaba estacionado 15 días, que la batería se iba a agotar, yo solo cambié de carro, agarré el carro ese que nos habíamos ganado, que era el que manejaba mi esposa y me fui a dejar a mi hijo al colegio y en ese carro tuvimos ese accidente, ese carro, así como yo lo vi nuevo, que brillaba, cero mías de agencia, ese carro terminó hecho trizas, terminó pérdida total, yo no le digo terminó destruido, porque no es esa la palabra, terminó desecho totalmente y así como yo lo vi nuevo, así lo vimos desecho, Dios me lo regaló, Dios me lo quitó, pero yo siempre digo de que ese carro, Dios sabía que tenía una misión que era salvarnos la vida y la misión la cumplió, porque estamos con vida con mi hijo, ya no tenemos el carro, así me lo regaló, así me lo quitó, pero que más quiero, estar agradecido con Dios que me salvó la vida, el carro, el Salmo 91, el Rosario, o sea, que más pruebas tenemos de eso, otra prueba, si quieren más pruebas, les puedo seguir sacando pruebas de que es una bendición de la misericordia y el amor de Dios que estemos vivos, que es un milagro, y esto no va a nadie que se lo he contado, te lo cuento a ti carito como exclusiva, porque nadie lo sabe, un día antes del accidente, nosotros tenemos un buen amigo en común con mi hermano gemelo con José que se llama Víctor, de cariño le decimos Vitocho, un día antes del accidente, él le habló a mi hermano por teléfono, asustado, y todavía le dijo a mi hermano, Vitocho, ¿qué te pasa? Mira, ¿cómo está tu hermano? Bien, ¿por qué? Es que acabo de tener un sueño con tu hermano, o sea, soñé con tu hermano, con Billy, y de cuando estás soñando con Billy, ¿no? No, estoy hablando en serio, ¿y qué soñaste? Le dijo a mi hermano, soñé que él estaba atrapado en un carro y que no podía salir, y que el carro estaba agarrando fuego, y que él estaba dentro del carro, no, hombre, vos estás loco, le dijo a mi hermano, si mi hermano, yo acabo de hablar con él, eso fue una semana antes del accidente, yo acabo de hablar con él, y está bien, no tiene nada, bueno, gracias a Dios, pero no sé, pero soñé eso, y imagínate, y yo tenía a Víctor, a Vitocho, años de no verlo, el que lo ve más seguido es mi hermano, porque es más amigo de mi hermano que mío, y a la semana yo estuve atrapado en un carro sin poder salir, debatiéndome entre la vida y la muerte, o sea, qué más señales, qué más señales de estas cuatro que he mencionado, que son señales poderosas de dar fe de que por misericordia y amor de Dios estamos vivos. Billy, ¿hay algo que cambiaría usted antes, del Billy de antes del accidente? Sí, hay muchas, bueno, antes del accidente son cosas que ya después del accidente he cambiado, porque ahora, como te digo, estoy valorando más cada momento, ya no me afano por las cosas, antes me afanaba que quería esto y luchaba por tenerlo, y ahora no, ahora, todos los días, respirar, caminar, estar con vida, poder ver, escuchar, es una gran bendición, lo material, igual a la vida, se acaba en un abrir y cerrar de ojos, no se acaba en un segundo, se acaba en una milésima de segundo, así se iba a acabar mi vida, a mí me preguntan si escuchaste algo el día del accidente, algún pito, algún chillo de llantas, algún grito, algún aviso, no, no escuché nada, la vida sí se te va, cuando yo vine a reaccionar ya no estaba en este mundo, ya estaba rogándole a Dios que me dejara vivir más, si me preguntan, Billy, la muerte duele, no, no duele, no te preocupes, no se preocupen, la muerte no te va a doler, no vas a sentir nada, te desconectas y ya estuvo, se acabó, hasta ahí llegaste, entonces, sí, como yo digo, Billy Calderón, no puede ser el mismo Billy Calderón de antes del 14 de marzo del 2023, ya no se puede, es imposible, con solo estar con vida dando esta entrevista, Carolina, es una bendición, del amor y la misericordia de Dios, así que yo todos los días le pido y le doy gracias a Dios, más que pedirle, le doy gracias a Dios y también un mensaje para todas las personas, porque a veces vemos a nuestros amigos, a personas conocidas, no conocidas, pero no sabemos qué problemas andan cargando, hay problemas económicos, hay problemas familiares, hay problemas laborales, hay problemas de salud, hay problemas de todo tipo y no sabemos la angustia que anda en su corazón, en su mente, en su alma, en su cuerpo y por eso quizás no nos entendemos muchas veces y decimos, ya sabes por qué anda enojado, ya sabes por qué anda triste, ya sabes por qué no me hace mi caso, pero no sabemos el problema, entonces busquemos ayuda y yo creo que la ayuda más idónea es Dios, pero hay que tener fe, dicen que la fe mueve montañas y es cierto, si tú proclamas a Dios y haces con fe y pides perdón con fe y de veras perdón que te salga de tu corazón, no, mira, disculpame por aquello que te dice y hasta, no, un perdón que Dios vea de que de veras dejaste tu orgullo, tu soberbia a un lado y lo hiciste, eso sana y no perdamos la fe, el amor de Dios es inmenso, como yo digo, pudiste haber sido la persona más mala de esta tierra, pero si en el último segundo, en tu agonía, donde estás ya a punto de fallecer, tú te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar, así que tenemos esa oportunidad para hacerlo. Bueno amigos de la Prensa África, hemos conocido y hablado un poco más sobre la situación de Billy, vemos que eso no es cuestión quizá de religiones específicas, sino cuestión de fe, de espiritualidad, de circanía y de creer que hay algo más que nosotros y así nos despedimos, solo deseándote una pronta recuperación y queriendo saber si le puedes decir algunas palabras a los lectores. Sí, no, gracias, primero agradecerte por la entrevista, gracias por este espacio, yo ahorita estoy aprovechando todo espacio que me den en los medios de comunicación para decir que tenemos un Dios vivo, que confiemos en Él, que no perdamos esa fe por mayor o por tan grave que tengas el problema en este momento, no desistas, no desistas, hay que seguir luchando, hay que seguir perdonando y hay que seguir viviendo con alegría y con amor, con ayudar al más necesitado, teniendo esa sintonía con la persona más cercana, con personas conocidas, no conocidas, con nuestra familia y nada, agradecerte carito por esta entrevista, por este espacio y agradecerle a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia entera que no me han dejado solo.